Lo trajeron de gran llonzo, la sierra de Colorado Digamos que no es tan fino, que es alazan el caballo Noble de gran corazón, el chuquico le apodaron Gano más de veinte veces, esta en Las Vegas, Nevada A mitad de dos añeros, llegó primero a la raya Su pastor, el de Chihuahua, que es un sol, viva se llama El lugar del Cianagón, a la pen y al campesino Y de nuevo es, con la Catrina, a esa lejano a los pinos De la cuadra de un día no vente Nunca se ha comido el plan Chihuahua De la cuadra de los aguices, corrió con la misionera Hubo revancha después, por un error en las puertas La hizo que comiera polvo y se doble dio la feria De la cuadra de los oliva, el chuquico se respeta Al cuervo de la White Cloud Le blanqueó en una tercera, también perdió el negociante De la diamante es la neta De la cuadra del cometa Le ganó aquel Chihuahua, y derrotó aquel socio De la cuadra del cometa Los dos están retirados Pues ya nadie los ha visto Aunque es todo un caballero Aunque es todo un caballero No respeto a la lupita De la cuadra del cometa De la cuadra del cometa Le ganó en aquella pista El chuquico El chuquico, el gran orgullo Para la familia oliva Que sus olivas presenten Por si alguien quiere retarlo Chuyito, guiandre a sus hijos Allí están, para respaldarlos 100% carreros 100% de a caballos Que sus kolomites Que sus olivas presenten Corazón Sonido Antig labels Sucre Marc lerweile Corazón Elsa Ó Life